Con lo que cuesta un par de zapatillas de mediano precio, mediana calidad, de marca reconocida, vos pones dos chicos en la escuela todo el año. Nosotros partimos que tenemos más de 10.000 productos en el porfolio de vuelta a clases. Y dentro de ese Mare Magnum tenemos todo tipo de precios. Te voy a dar ejemplos. Un lápiz negro, el viejo lápiz negro número dos que usamos nosotros, cuesta 12 pesos al público. Un sacapuntas de buena marca, sale 8 pesos. Cuadernos de tapa blanda de 50 hojas, 26, 27 pesos. Una cartuchera, por supuesto, no de licencia. Pero en nuestra Argentina de muy buena calidad, 85, 90, 100 pesos. ¿Qué te quiero significar? Si vos tenés que poner un chico en la escuela de primero o segundo grado, de escolaridad básica, elemental, de escuela del Estado, yo te aseguro que comprando bingo 400, 500 pesos, pones un chico en la escuela. Para que se entienda otro ejemplo más, 12 pinturitas largas de segunda marca, de una marca líder, sale 69 pesos y te duran 12 meses. Un café me lo han cobrado 70 pesos y me duró 5 minutos. Entonces, mamá, papá, a tomarlo con tranquilidad. Consejos útiles. Primero, ven con tiempo. Si no venís con tiempo, no elegís bien. Segundo. Y mirá todos los productos que tenés en oferta. No solamente el de la marca que conocemos siempre. Segundo, la de lápices y marcadores tiene 3 metros 60, un metro y medio de altura y dos punteras. No puede ser que no encuentres lo que vos necesitas por el precio que querés pagar, por la caridad que requerís. Consejos útiles. Vení con tiempo, confiar en el librero de toda la vida, les va a hacer realizar una compra inteligente. No vengan con tus chicos. Si venís con los chicos, negocia antes. Elijan la cartuchera o la carpeta, el resto les giramos. Porque los chicos son mis mejores clientes en la bóndula. Después tienen que tener cuidado con las licencias. Tienen que saber que una carpeta con el escudo de River Campeón de América es más cara que una carpeta neutra. Entonces, insisto, hay todo tipo de facilidades, tarjetas, cuotas con tarjetas, descuentos con tarjetas. Hay cuotas sin interés con tarjetas. Está todo dado para que el comienzo de clase no sea un dolor de cabeza, al menos con los útiles. Vamos a mochilas, que es algo que tal vez no renovamos todos los años, pero que cada 2 o 3 años hay que cambiarla porque los chicos las arrastran, no las cuidan. Bueno, yo de algo tengo que vivir, ¿no? Bueno, mochilas. Mochilas arrancás, una mochila de gran calidad digna, en 490 pesos en adelante tenés mochilas. Y podés gastar hasta el infinito. Si querés gastar 5.000 pesos en la mochila, también lo podés hacer. Si te da el bolsillo, bienvenido, por favor, hacelo en mi negocio. Pero la mochila, en general, hay muchos útiles que se está produciendo, lo que vos decías antes, un pequeño reciclaje. Porque, ¿cómo puede ser que el 20 de diciembre llega la mochila con las cartucheras, con los marcadores, con los lápices, y el 20 de febrero no hay nada? Algo pasó en el medio. Entonces, comienza a haber un poco de sentido de economía familiar, que estoy completamente de acuerdo con eso. Porque hay productos que son perennes, una cartuchera te puede durar un año para otro, una mochila te dura un año para otro. Los lápices, en muchos casos, duran un año para otro. Entonces, es una cosa lógica que suceda eso. Hasta es saludable, si se quiere.